Estoy soñando bajo el resplandor de las estrellas Todo me invita a contemplar la inmensidad Me vuelvo loco al imaginar que estoy contigo Y que las horas dejan de pasar para los dos Aquella noche pudo trastornar toda mi vida Yo no esperaba descubrir como eras tú Baile contigo hasta que sentí que me quemaba Y te oí suspirar Despertará la mar con la marea Y crecerá la flor del palmerá Yo sueño conseguir mirando al cielo Y tenerte otra vez cerca de mí Música Aquella noche pudo trastornar toda mi vida Yo no esperaba descubrir como eras tú Baile contigo hasta que sentí que me quemaba Y te oí suspirar Despertará la mar con la marea Y crecerá la flor del palmerá Yo sueño conseguir mirando al cielo Yo sueño conseguir mirando al cielo Y tenerte otra vez cerca de mí Y tenerte otra vez cerca de mí Y tenerte otra vez cerca de mí Y tenerte otra vez cerca de mí